Sigo aquí Pienso en ti, solo en mi habitación, sin poder olvidar, en un mar de dolor, pienso en ti, no lo puedo evitar, mientras en la ciudad Alguien te ama por mí Dile a Dios que ya no puedo soportar, esta pena que me hace tanto mal, estoy solo y quiero estar cerca de ti Dile a Dios no tardes tanto por favor, que hace mucho frío aquí donde yo estoy Y ya no me dejes ni un minuto más, sin tu amor Llámame, necesito saber Si me amas a mí, aunque sigas con él Dile a Dios que ya no puedo soportar, esta pena que me hace tanto mal, estoy solo y quiero estar cerca de ti Dile a Dios no tardes tanto por favor, que hace mucho frío aquí donde yo estoy Y ya no me dejes ni un minuto más, sin tu amor Dile a Dios no tardes tanto por favor, que hace mucho frío aquí donde yo estoy Y ya no me dejes ni un minuto más, sin tu amor Dile a Dios no tardes tanto por favor, que hace mucho frío aquí donde yo estoy Y ya no me dejes ni un minuto más, sin tu amor Ah, 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 ah Y ya no me dejes ni un minuto más, sin tu amor Y ya no me dejes ni un minuto más, sin tu amor Y ya no me dajes tanto por favor, que nos ayude alpox aqui